Toma 1, partimos. Mati, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Paquera? ¿Bien? ¿Mejor? ¡Choque! 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 Oye, Mati, ¿cómo estáis? ¿Cómo está todo? ¿Con estas fotos hermosas? Sí, veamos cómo se ven. Se ven bien, ¿no? Muy oscura, muy oscura. Esta está buenísima. Esta salió tremendo. Como los viejos, ¿no? Sí, análogo. En Chile. Mira, tienes una foto para contarle a la familia que estuviste en Chile. ¿Esa está presentada? ¿Esa para mí o para vos? Mirá, te cambio una de las malas por esta. ¿Te parece mejor, o no? ¿Te dejo esta? Sí, y te quedaste con esa. ¡Oh, mirá esa! Esa saliste preciosa. Sí. Es momento más personal, así que nos corremos un poquito. Acá estamos discutiendo para ver quién se queda con cuál foto. Ahí declarate perdedor mejor, al tiro, al mediano. No, no tengo mucha opción. No, si hay que perder. Mirá, nosotros partimos hace unos cuatro años con el estudio, haciendo esto de lo que le hacían on the ground, que era hablar de las bandas que estaban emergiendo, haciendo un trabajo tremendo. Bueno, es tuya. Oye, ¿cómo fue lanzar el primer disco? Hablamos recién de cómo lo hiciste. ¿Cómo es preparar el segundo ya? Y el segundo... Ahora vamos para el tercero. El segundo disco ya fue un poco más profesional el asunto. Tuvo más recepción también, pensamos, y estuvo más trabajado. Ya vas con otro aprendizaje, el estudio, y no con tanta ansiedad de querer sacar material rápido. Y bueno, tuve una buena recepción. Nosotros no somos muy de eso, de las nominaciones, pero nos nominaron a una ceremonia que se llama los premios graffiti, en tu idea. Y bueno... ¿Y fueron? Fuimos a las... ¿No se la creían? Decí que éramos... No sé si éramos nosotros. Íbamos un poco medio... Con alguna copa de más. ¿Por qué? Bueno. Se va a quedar con eso. Ojo. Acá tenemos ya la fotito. Pero como experiencia nos sirvió para que nos conozca... Otro público. Otro tipo de público. Y no va tanto con lo que son los principios de la banda, que es el underground y toda nuestra movida, pero... O sea, fue la primera vez que rompieron el underground. Salieron de ese mueldo. Pasamos un poco, sí, sí, sí. No lo tomamos tampoco... Lo tomamos como para divertirnos un rato. Dijeron, vamos a turistear, vemos cómo ves. Vamos a ver a Dreller, que digamos a Jorge Dreller adelante. Vais por la foto. Y nosotros ahí... Atrás de mí la foto. ¿Lo tuviste al lado? ¿Conversaste? Estuvimos ahí al lado. Bueno, vimos a músicos también. Ahí estaban los Fatoruzos. Son músicos muy grandes de Uruguay. Tremendo. No sé si conocés los... ¿Fue tu mejor momento ese día? Los Shakers. Salud a los Shakers. Los Shakers. Sí. Bueno, Fatoruzos salen de ahí. Y bueno, estaban... Tocaron en el... ¿Y cómo estaban ahí tú? Y nosotros ahí compartiendo la ceremonia. Invitan a músicos de calidad y a ustedes. Exacto. Claro, un cubo libre. Alguien se bajó. Dijeron, ya, vamos. Vamos a pedir a Fatoruzos que toquen con nosotros. Oye, ¿y cómo fue esto ya de estar con la B, de estar en Uruguay con todos estos temas sociales? Es... Es todo un proceso, ¿no? Tener a alguien al mundo y este mundo es lo que es, ¿no? Porque... ¿Cómo lo complementáis con ya... Tengo el segundo disco. ¿Estás laburando? ¿Cómo lo así? Sí, claro. ¿Como todo el mundo? Como todo el mundo. Como todo el mundo, cabrones. Laburo, sí, sí, sí. Llamo en tu video, tengo un trabajo y... Porque del underground no... No, el underground es una locura, ¿eh? Es pasión. Es un estilo de vida, como digo yo. Que... El underground no se vende. Eso mismo. Sí, claro. Sí. Y bueno, pero... A veces... El peso de la vida, el trabajo, la responsabilidad, te cansan, pero... El momento del ensayo, vamos. Esa tira más y... Es como la inyección de... El ensayo de la inyección de sangre al resto de la semana, ¿no? Porque... Como que... Lo que uno necesita para romper el molde. Partir el lunes es como... ¡Bum! Vamos con el lunes. No es como que partir el lunes así como bajo. Sin duda. Oye, ¿cómo esto es de empezar a hacer los ensayos? ¿Cómo lo viven? ¿Hay un ritual? ¿Todos se bañan? No, eso... Mirá, no responde. No. No todos se bañan ya. No, no hay un ritual, pero a la hora de sí de tocar, a veces de los toques, nos juntamos a almorzar, a ver si de almuerzo, un almuerzo o merienda. Merienda, ya. A veces tenemos que controlar un poco el tema de las juntadas antes porque si no llegamos a la hora del show, desarmados, ¿sí? Sí, ya. Sí, sí, no pasó. El underground te consume, ¿eh? El underground te consume. Te consume. Sí, helado. Y si está helado mejor. Oye, ¿cómo ya esto ya de...? Pero somos familia, más que nada con la banda. ¿Cuántos años ya llevan? Con Problemas de Rata cinco, pero nos conocemos porque todos somos del mismo círculo. ¿Sí? Del mismo círculo, claro. ¿Y cómo se te ocurrió decir, voy a una banda, cómo llegaron al nombre? Y Problemas de Rata salió como una especie de juego de palabras y como una ironía y como un chiste interno que tenemos, que no lo debilamos mucho. Claro, chiste interno. Sí, chiste interno. Pero también tiene como un mensaje social, tal que lo quiere interpretar de ese lado. Sí, de hecho, el tema de que las bandas tengan un nombre que te golpee de una y te rompa el esquema, es brutal. Ahí saludamos a las chicas de Perú, a las ratas punk. Sí, estaría bueno que fueran a tocar Uruguay con nosotros. Sí, de hecho... Están invitadas cuando quieran. Dejamos invitados ahí. Dejamos la puerta abierta. Generando puentes, siempre lo mejor. Obvio, obvio. Y si vamos a Perú, esperemos que nos recepcione. Hoy tenís Perú, saludos a mi gente de Perú linda. Fue brutal estar con la rata punk y decir, oye, está en Chile el mati que es de problema de rata. ¿Qué hacemos? Pues dejamos todo y salimos. Y salimos. Y salimos. Ahí a re tiempo, entonces. Tomé lo que pude, que es la mochila lista del equipo y listo, nos vinimos. Estamos acá contigo y estábamos con la ansiedad del que lo habíamos aplazado en la entrevista. Dijimos, oye... Se venía aplazando, pero por algo pasan las cosas. Lo aplazamos por temas técnicos. Porque la estamos haciendo en Chile. Estoy en Chile. Estoy en Chile con Perú. La estamos haciendo acá. Sí, no en la criosa. Es una etapa bastante buena. Le mando saludos a mis compañeros. Pechu, Nido y Pela. Nos vemos en unos días. Van a tener que aguantar de vuelta. No me voy a quedar. Maldito loco. Oye, no, está segura. Anda por ahí. Anda por ahí. Eso es lo bueno. Hay seguridad allá. Sí, es el lugar más seguro que encontrábamos. Sí, sí. Y barato, ¿eh? Así vamos. Aquí es económico totalmente. Oye, ¿y cómo fui a lanzar el tercer disco? Vamos para allá a la cámara. El tercer disco estamos, bueno, ahora lo que sería el jueves empezamos a grabarlo. ¿Dónde lo van a grabar? ¿En el estudio mismo? En el mismo estudio que grabamos siempre. Sí, sí, sí. Ocar, Oscar Corte, nuestro ingeniero de sonido. El que nos tiene que fumar, porque se fuma todo literalmente para soportarnos. Eso le va a dar parques en algún momento. Lo ponemos nerviosos, man. Oye, ¿y cómo estoy a llegar a la consolidación del tercer disco? Es decir, vamos por el tercer. Es una responsabilidad, creo. Porque ya hay como una carga ahora de que el primero estuvo bueno, gustó y lo grabamos rápido. El segundo estuvo más que bueno y uno, como se exige, el tercero va a tener que estar mejor. Y estamos en lo que tenemos maqueteado en todo el proceso que vamos a ver. Sí, pero ahora ya así es como un trabajo y ya cada canción tiene un ensamble. Un proceso de decir, vamos a revisarla, pero vamos a cubrir la falencia. Claro, sí, sí, sí. Hay como un prelaburo que ya lo estamos haciendo. Que el que no hicieron en el primer disco. No, el primer disco fue a caliente y vamos que se puede. Y ahora está ahí como un prelaburo, pero sin perder la esencia. El fantasma, el elefante en la habitación. Sigamos, sigamos. Y tiene una energía bárbara. Te corran, tienen. Que se ponga a estudiar también. Vamos, vamos, eso. Opa. Ellos andan patines también. ¿Le gusta? Aquí somos todos deportitos en este lugar. Está en proceso. Sí. Y bueno, yo a veces me subo a la tabla de skate, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Donnie Hopp lo dejaste atrás? No, solo en el jueguito. Sí, va. Qué momento. Oye, ¿y cómo ir a esto de saber que el primer disco fue un tema? Frente al tercero que tiene el triple de horas trabajado, de meditación, más, de algún momento tuvieron que encerrarse. Es decir, ¿cómo construimos una buena canción? Frente al primero. Es difícil. Ya empieza como a... Pero va saliendo. Va saliendo y generalmente el que escriba soy yo. Pechu escribe también. Salud. Y bueno, nos vamos... Guitarra acústica. Y nos pasamos. Che, ¿les gusta? Sí, vamos para adelante con este tema. Y ahí vamos a la sala y... Le damos entre todo. Y como que cada uno tiene su... Su impronta, ¿viste? Y su forma de tocar que congeniamos, ¿viste? Oye, ¿cómo ha sido este tema de mantenerte en el underground y reflejar con la letra lo que les pasa a ustedes que es su propia realidad? Claro. O sea, la realidad latinoamericana y la individual de cada país. Y usted en su zona también. Pues todo esto de lo... No sé, el que se hizo policía, el que no es contralaburo, el que le está yéndole mal. Claro. ¿Cómo lo toca esto? Ahora está tocando temas nuevos que es como... No sé, la depresión, el cerrarte puertas, la ira. Y es como que cada trabajo también es como una parte de lo que va viviendo uno también. ¿Lo define? Empezamos yo siendo padre, pero todavía era más joven que ahora. Y bueno, y vas cambiando, tu situación va cambiando, el contexto va cambiando. En cinco años parecen poco, pero si te pones a ver lo que pasa en cinco años... ¿Y cuánto trabajaste en esos cinco años? Pasan un montón de cosas. Pasan cambios de gobierno, pasan... Mil cosas. Mil cosas. En un segundo se puede... Pasan del coche a andar corriendo. A la rueda, a la rueda ya personal. Y después pasás al coche de manejar ya. Sí. Oye, ¿cómo esto es? ¿Lleguís con el mismo instrumento? ¿Has tenido un instrumento nuevo? ¿Estáis cambiando? ¿Cómo a ver músico? Yo sigo con mi vieja guitarra. ¿Sí? No tenés pensado cómo hacer cómo la evolución. Que la adoro, no la cambio por nada. De hecho, me la robaron. Ya, mira, se van a unir, se van a unir, se van a unir. Hola. Sí, hola. Hola. Que de hecho, ¿me la robaron? Horrible, acá. En Uruguay, en Uruguay, en Uruguay. Y bueno, hubo una movida muy grande. La gente que me ayudó pila para recuperarla. Compartieron por todos lados. Y apareció. Y apareció, la terminé consiguiendo y... Sentía que me faltaba una parte de... Acá, te cortaron el brazo. Sí, 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 sí. Igualmente en equipos y eso, siempre voy cambiando. Pero la guitarra que uso para tocar y grabar es siempre la misma. ¿Y planes solistas? No, no, no. Jamás, ¿no? No, no, no. No, no. Tengo como una especie de ganas de tocar shows acústicos, como me fui de la otra banda que tenía, pero no me atreví a hacerlo. No, mejor en Manada, con los tuyos, fuerte. Sí, sí, ¿cómo? Sí. La magia sale ahí cuando... No es lo mismo llegar como a un escenario solo y estar ahí con lo preciso. Sí, sí, sí. Con los amigos que tapan. Me siento desnudo. Sí, a nosotros nos pasa que acompañamos a varias bandas. Saludamos ahí a Revivir. Ah, sí, a Ander Revivir. Saludos, saludos. A Kiltra Sónica, que han sido procesos. Y uno dice, ya, o sea, como músico uno ya va evolucionando como artista también, como fotógrafo, pero uno va viendo una evolución, pues ya vienen más preparados, están preparados para los escenarios pequeños, para los escenarios grandes. Claro. En un trabajo de ustedes como artista, ¿cómo lo lleváis tú ya a diario? Sí, 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 claro. Existe. La otra vez tocamos, de hecho, festejamos los cinco años de la banda y tocamos en una sala que es hermosa en Uruguay. Es una sala que se llama Sala Camacuá. Saludamos ahí a Sala Camacuá. Saludamos que en esa sala tocó Cita Rosa. Tremendo, o sea. Sí, músico. Te sentiste ahí como que... Acá tocó Cita Rosa y estamos tocando. Ese día te duchaste todo. Y estamos tocando nosotros acá. De la nada. Increíble sonido. Y bueno, después nos pasó de tocar en una sala tremenda a tocar en un... En un sótano, como siempre, con el fogo, con toda la narina y es como que a nosotros nos da lo mismo. Nos preparamos diferente en cuanto a sonido y lo que vamos a llevar, pero después los shows siempre... Llevan amplio. Es la intensidad de que se lleva en el momento, ¿no? Para todo. Dentro de cada lugar se pide, normalmente en los lugares más grandes, te piden un backline. El backline, sí. Sí, donde tú mandas los instrumentos que usas, los cables que miden, cuáles son las frecuencias ideales para que el sonidista tenga ya todo bauteado y se va a ahorrar mucho tiempo. Y después saludamos a Rodrigo Aria, el sonidista que nos enseñó eso. ¿Ese que se enseñó? Sí. Yo estudié sonido en Montedeo, pero no me acuerdo de nada. No, el Rodrigo no tiene la clase. En esa época vivía en la luna. Y nos dijo, mira, cuando los escenarios grandes se ahorran tiempo mandando esto y los escenarios pequeños van parchando. Eh, con escenarios pequeños. Sí. Hacen lo que se puede también. Con la gente más cerca. A mí, en lo personal, me gusta tocar en salas grandes con buen sonido, pero eso de tocar con la gente cerquita, que te huela la cerveza a la cara, te pega el micrófono. Tirá ahí el cable mal y se mueve el guitarrista. Y el baterista está como así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso. Sí, no, es tremendo. Es como el solo de batería, que ustedes se tienen que abrir el escenario pequeño para que se vea el baterista y decir, pero, pegaba al muro. ¿A dónde está el batero? Sí, pegaba al muro para que se vea el batero. Sí, una locura. Oye, ¿y cómo fue esto de que, decir, ya? Tenemos el tercer disco, hay que trabajarlo. Hablando con el Mati del primer disco. ¿Qué le diría al Mati del primer disco? Qué boludo que era. Pero todo pasa por algo, te digo. En ese tiempo estábamos así y ahora estamos con el otro. Es lo que hay y estamos en esta. Y es lo que hay, es lo que diría, es lo que hay valor, como decimos allá en Uruguay. Oye, ¿y cómo ya es tener ya la apuesta al tercer disco? Y con el segundo atrás ya más consolidadísimo respecto al primero. Sí, sí, sí. Y decir, el cuarto. ¿Qué se viene al cuarto? ¿Hay vistas? ¿Van a ver cómo resuelve el tercero? Vamos, primero, lo que pensamos hacer ahora es, bueno, alargar el disco. Ya más o menos se está trabajando ya el arte, de tapa, bueno, todo lo que es el que conlleva un disco. Y después salir a tocar, tocar, tocar. ¿Alguna gira por Chile? Vamos, sí. Está bien, tenemos que volver. Sí, unos contactos. Y vamos a ir a Buenos Aires también, ahora en noviembre. Y, bueno, interior de Uruguay. ¿Cómo fueron las primeras giras, volviendo a ese tema? ¿Cómo fueron las primeras giras del primer disco? Una locura. ¿Cómo fueron? ¿Fueron en caravana, en auto? Sí, íbamos en auto, auto de cinco personas, con los equipos atrás. ¿Los cinco? ¿Los cinco? ¿Sí? Y, no, dejálo. Sí. Y íbamos apretados, manejando... Uno de ustedes. ...pila de kilómetros, uno que manejaba, que era el que no podía beber una sola gota de cerveza. Momento de tensión ahí. Sí, sí. Y, bueno, quedarnos a dormir en... A veces nos quedamos en un hostel o algo, pero... Me acuerdo que fuimos a tocar a Paisandú, un departamento de Uruguay. Tocamos en un teatro llamado Teatro Ara. Y nos hicimos las camas atrás del telón del teatro cuando terminó el show. Y ahí dormimos, y el otro día levantarse y agarrar del auto y salir para Montevideo sin plata. Porque la plata vendíamos el merchandising de la banda, la gastábamos ahí. No había mucho, no había mucho. Y era intenso, era intenso porque, claro, era ir a tocar lejos y venir desarmado a la rutina, ¿no? A trabajar y a... Sí, al laburo. Oye, nos toca siempre hablar un tema de la rayas fome. Que es cuando en ese momento donde dijiste, pucha, abandono. ¿Tú lo tuviste? Sí. ¿Cómo fue ese momento del malo? Eso pasa, eso pasa, sí, sí, sí. Es como que llega un cansancio, un... Que decís, ¿para qué tanto? Pero... ¿Para qué están todos problemas? Ah, no sé, otro tipo de música. No sé, sí, sí. Sí, sí, pasa. Sí, sí. En algún momento te lo planteás y después... Yo creo que pasan unos días y te das cuenta y analizás fríamente la situación y decís, es lo que me gusta, ¿para qué le voy a dejar? Todo tiene un... ¿Cómo fue ese día? Esto como las relaciones de pareja, la banda también, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Dijiste, puedo abandonar, no sé. Fueron después de un concierto, un concierto, algo así. Sí, sí, y más pasa a veces, no sé si tanto después de un concierto, sino que me ha pasado después de todo un proceso para grabar un disco, que empezamos a... Aguardamos un subito. Que empezamos a... Acá el déficit atencional nos perdimos todos. Sí, sí, me hizo parar. Tantas ideas que nos empezamos, no, que yo lo quiero hacer así, que yo lo quiero hacer de esta forma, que empiezan los choques, que empiezan los choques, que esta canción esto, que esta canción, lo otro, que el contexto no va con lo que... Terminás con una saturación, que decís, pa, quiero alargar toda la mierda, pero después los extraño los dos días, es así. Acá adentro. Sí, somos mis brothers, son mis brothers, viste. Saludos a la banda acá. Saludos. Chicos, que estuvimos con muchas ganas hace mucho, y ahora lo tengo acá. El único problema, el único problema es que si venimos a Chile, es Nido, si lo dejan con... es un personaje, tío. Que después no se va a querer ir de Chile, se lo van a tener que quedar acá, le van a tener que conseguir asilo. No, 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 nos mandamos pa' Perú, tenemos que ir de Chile. O pa' Argentina, tenemos ahí saludada gente de Argentina también. Esto... Esto no me lo creo, estoy... Sorrido, no, le interrumpo. Es una locura. Todos ustedes son una locura. Problemas Ratas tiene lo suyo, y estar hablando contigo acá, saber que tuviste ganas de abandonar, y decir, acá estoy todavía. Acá estábamos, y ahora vuelvo y vuelvo y a grabar. Están con las pilas, sí, sí. Oye, alguna... Llevo el martes, el martes en Uruguay, el jueves, tuve grabación. Bomba, nos mandóis saludos de ganaría. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo? ¿Alguna anécdota en el primer disco? Para el lanzamiento del primer disco, alguna anécdota con el público ahí, que alguien se acuerde? No, yo me acuerdo una. No sé si nos siguen yendo a ver ese fan. Quizás dejó de ir ya. Creo que sí, porque estábamos tocando, creo que fue una presentación de disco, o algo, algo, en la época del primer disco. Y recuerdo yo que estaba en escenario chico, mucha gente abajo, viste, y veo que estaba una chica haciendo pogo, y viene uno y la toca, no estuvo bien, pero resulta que era la novia del bajista de mi banda. Y veo que él, yo lo miro hacia el costado, cuando yo veo la citación, todo eso, en lapso de segundo, pero fue una ráfaga de segundo, mientras la canción seguía, porque ninguno paró. Y yo cuando lo miro, lo veo que estaba con los ojos así, y veo que le hace, el pibe estaba en el, me paro porque es emocionante, estaba en el borde del escenario, este es el escenario, y el bajista de mi banda le hace, ¡puc! Con el clavijero del bajo en la cabeza, y ahí vimos que se desapareció el show. ¡Guau! Eso fue. Oye, ¿y alguna otra anécdota así como más graciosa? Esa fue heavy, ¿no? Esa nos puso tensos. Esa fue heavy. No, no, de hecho, te vuelve a tocar el tema que en Perú también nos hablaron que la canción que dijero está brutal, creo que... Pero ese acosador nunca más volvió un show. No, nunca más, muy bien. Ahí, problema de rato... Un acosador menos. Sí, digo, no menos. Bueno, después Graciosa sí. Sí, alguna graciosa, sí, po. Sí, sí. Bueno, Graciosa me acuerdo una vez que... Se le fue la pauta a la mierda. Se nos fue la moto. Sí. Y tocábamos en... Eso fue en Paisandú, otra visita que hicimos. Y teníamos que llevar la hora de nuestro show y ponerle que cerrábamos un festival de seis bandas, que habíamos llegado temprano en auto, un montón de horas de viaje. O sea, cerraban ya, llegaron a las cuatro, cierran a las doce ya. Y cerraba a las cinco de la mañana, una cosa así, en la última banda. Y yo me acuerdo que estaba a punto ya de amanecer, porque era el aire libre aparte del festival. Y había frío. Había frío. Sí, sí. Pero me acuerdo que yo el momento de subir al escenario era como un foco de cada lado, verde. Psicodélico. Psicodélico, con un humo que no veías. Y yo me acuerdo que pisaba, pisaba, pisaba y no encontraba el escenario. Y sé que dos personas que estaban abajo me agarraron de atrás, me hicieron impulso y boom, andá a tocar, me dijeron. Pero sí, pero esto no es seguro. Y ahí quedé parado, bueno. Tiré el placorde y ya está. Oye, ¿cómo es esto de ya tener anécdotas diarias con la banda, anécdotas en las giras? Cuando partieron, ahora, no sé vos, tienen agendado alguna gira y va a ser como más obvia frente a la primera gira, supongo. Sí, sí. De hecho, bueno, ahora primero estamos en el proceso, tenemos un par de shows programados en Montevideo. Ahora, con el disco también en el medio. Hay un par de shows, vamos a tocar en Skate Park. ¡No, tremendo! Sí, 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 sí. Vamos a tocar en Skate Park y hay un par de shows más. Pero después que ya empecemos a, saquemos el disco y lo empecemos, lo lancemos, vamos a ir a tocar acá, vamos a tocar allá y organizarnos. Seguramente Durazno, Paysandú, Canelones. Durazno, Paysandú, Canelones, saludo para ahí atentos. Buenos Aires. Sí. Y bueno, incluir Chile el año que viene. Se vienen al estudio. Sí, 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 obvio. Se vienen al estudio, fijo. Incluir Chile. Lo hice la invitación. Salud a la coordinadora. No tenía ni idea que venían, entonces se hubieran venido para acá. Lo que hacemos con las bandas que se venden directa al estudio. Es muy chico el espacio, pero acá es todo. Aparte de dormir en el suelo, es re bueno. Yo estaba acostumbrado. Pero hoy día, queríamos recibir una banda que venía, pero no, no vino a un hostal. Vamos a verlos al hostal. Pero tenemos el estudio ya para recibir alguna banda. Estamos con esa. Sí, obvio. Va a ser emblemático. Nosotros no tenemos problemas. Problema de columna, pero bueno. El piso dice que así bien para gaspar. No es piso flotante. Ah, no, no creo. ¿Qué pasa, hija pequeña? ¿Qué pasa acá? Oye, ¿todas tú? ¿Estás aburrida? Bueno, ahora nos saltó ya. Oye, y ahora ya. Van a pensar en hacer la gira en un auto ya más sobrio. Ahora, bueno, el batero tiene una camioneta. Es un poco más cómodo. Pero nos ha pasado también de ir a tocar en bus. A veces vas un poco más cómodo. Pero el instrumento acá. Y no tiene la responsabilidad que alguien tenga que manejar. Porque lo condicionás, ¿no? La primera fue tremenda. Sí, sí, sí. La primera te definió mucho, ¿no? Como músico. Nos teníamos que bajar a estirarnos. A recuperarse. Y las sillas del baño. De lujo. Yo creo que nos tendríamos que llamar problema de próstata. Porque lo que bajaba es... Era animal. Era animal. No, se demoraba en bajar. No, y así como, sigamos. Se va a bajar. Salía uno del baño y decía... Entra el 50 minutos. Sí, creo que lo más probable es que estén más sobrios con esto. Sí, sí, sí. Ahora nos cuidamos más un poco, ¿no? Sí, la rodilla. Sí, no, no. Estoy así con la rodilla porque se mela. Al batero de la banda lo operaron, de hecho ahora lo operaron los meniscos. Conversación abierta. Sí, sí, lo operaron, lo operaron. Y está bien, ya está bien, ya está bien. ¿Y puede ir al baño bien? Ah, sí, 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 sí. O va a ir a eso, si te portás bien. Así con la bienita estirada, así. Saludos, Pela. Saludos, Pela. Oye, yo te compro un ladito. Oye, oye, ¿qué tal te pareció? Lo que me gusta. Sí, ya conocía. Vine en 2017 con ella, contigo, mirá la cámara. Era bien pequeña y ahora vine de vuelta, vinimos a conocer la nieve, que era una pendiente que tenía con ella. Y es una ciudad que me encanta, Santiago. Sí, sí, pero la veo frente a Montevideo, que Montevideo es una ciudad linda, pero la veo como más viva en lo que es la juventud. Uruguay es como un país de viejos, que no hay recambio de generaciones. Y lo veo como un poco... Puede ser culpa del dólar. ¿Fuiste lo que es Plaza Dignidad, estuviste ahí en Bellas Artes? Sí, 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 estuve en esa zona. ¿Qué tal? ¿Holiste el sentir la resistencia? ¿Lo sentiste, no? Se siente. El olor de la resistencia. Sí, sí, sí. ¿No te llegó ninguna lacrimógena? No, por suerte no, por suerte no, pero... Sí, sí, sí. Tendría que tener mala liga, perdí los documentos ya, si me cae una lacrimógena, ahí sería... No, qué horrible, oye, para ir cerrando, consejo a la banda, siempre pedimos esto, consejo a los que están partiendo en la música, a los que están partiendo en algún proyecto que podría ser un proyecto que cambie sus vidas, porque ya no, ya no. Ahí, consejo a los chicos, para allá. ¿Vamos, para allá? Sí. Y yo le diría que hagan lo que les gusta, que no se dejen nunca frenarse, ni por lo que le digan, que no se puede, o si te dicen, no, que no toques eso, vos dale para adelante y que no te pongan límites con eso. Siempre. ¿Querés un helado? Sí. Ahora, cuando... Papi, ¿te consejo? ¿Está lloviendo en Santiago? ¿Quieres un helado? Sí. Básicamente eso, que no se pongan... Que no se rinden. No, que le den para adelante y... Como ella. Sí. Ella no se rinde. No, resistencia. Siempre logra lo que quiere. Sí. Así que... Vamos por el helado. Vamos por el helado. Eso. Eso. De nunca bajar los brazos. Siempre el puño en alto. Cinco segundos, 30 segundos para minuto personal, saludos a todos. Bueno, Hernán, en primer lugar, agradecerte a vos. Muchas gracias por esta entrevista linda. Te miro ahí. Sí, ahí te veo, te veo. Bueno, en primer lugar a vos, Hernán, subiendo el lugar a esta pequeña. Y bueno, mandarle un abrazo grande a mis compañeros de Trevema Ratas, a Estela, a Pechu y a Nidito. A la gente que nos hace el aguante siempre, porque son incondicionales y nos debemos a ellos. Y bueno, a toda la gente de la resistencia de Chile, de acá, que son unos grandes. Sí. Oye, ya. Vamos a hacerte el... Tremendo. Déjame tomarte una patina. Déjame grabarte. Déjame disfrutarte, que soy uno de los pocos que te va a disfrutar. Lo demás no sabía. Lo demás no sabía. Y no lo vieron medir. No lo vieron medir. Vamos por ese lado. Vamos por ese lado, ahora. Bueno, estamos con Mati y el problema de Rata desde Uruguay, acá en el campo. Salud. Sí, grabamos la tremenda entrevista ahí. Tenemos lo típico nuestro, fotografía. Cortále la foto. Es un tremendo regalo. Sí. Y tenemos acá la foto que vimos. Ahí la foto está. Sí. Al otro lado, al otro lado. Ahí está, ahí está, vamos. Oye, tengo un regalo. ¿Tienes un regalo para ti? A ver qué regalo es serio. ¿Vos haces un regalo? Deja aquí ver que no es el que tiene el cachis. Hago entrega especial de Santiago de Cien Palabras. El libro obligatorio es Chile. Y para poder leer artísticas, nacionales, talentos jóvenes, mención honrosa, que define Santiago. Desde el vista del humano común. Sí, sí. Y eso es lo que me gusta un poco a mí, ¿no? Porque pobre ella que se tuvo que comer la pateada conmigo, ¿no? Pero a mí me gusta estar en la calle y conocer la ciudad. Y la forma más linda, creo, que conocer la gente, conocer la ciudad. Sí, vay a poder ver la vista desde el otro Santiago. Desde otra perspectiva. Desde el Santiago real. Así que te vamos a un poquito con el libro. Sí, comento personal. Y estamos somos embajadores de la cultura. Así que es mejor que en el GAM te llegues este libro. Y con eso cerramos. ¡Bum, bomba! ¿No la viste? Ahora sí por el helado. Sí, vamos por el helado. No, no. ¡Bum, bomba!